... Anthony, quien fue abatido el día domingo en un sector de Petare, encontraba solicitado por homicidio y secuestro, y el día de ayer, continuando con las investigaciones, fueron abatidos cinco integrantes de esa banda. Hemos tomado esta vivienda e instalaremos aquí un puesto de comando del sector donde se está haciendo todo el patrullaje, de las técnicas de patrullaje por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La incursión que hemos hecho en todos estos sectores rurales garantiza la paz e incluye de nuevo el trabajo a los productores que han abandonado estas tierras producto de la delincuencia, el secuestro y la extorsión.